...y los vecinos. Uno de los principales atractivos con que cuenta el barrio de San Juan de Plasencia... ...es que se encuentra a orillas del río Jerte. Sin embargo, esto también puede suponer un problema en determinadas épocas del año. Los vecinos llevan años conviviendo con lo que consideran una auténtica plaga de cucarachas. Madre mía, Eugenio, ¿cómo está la cochera? Aquí se ve realmente que tenéis ese problema de cucarachas. Aquí hay una infección masiva de las alcantarillas de cucarachas, pero en toda la planta. ¿Y esta es tu cochera? Esa es mi cochera, y la vuestra sí la necesitáis, porque hay sitio para todo. ¿Me dices que tú tienes aquí puestas no sé cuántísimas trampas? Ahora mismo te diría 4 por 6, 24, me parece. ¿24 trampas? 20, 24, no lo sé, se pueden contar. Por ahí están puestas, sí, cada pocos metros. Bueno, mira, mira dónde hay una. Y esa lleva muy poquito ahí. Sí, desde luego, mira, esta también, está todavía pateando, esa todavía está viva. Y luego, lo que decimos, ¿verdad? Toda la copia que tienes aquí de insecticidas y todas estas cosas, ¿verdad? Mira, resúmate, Julián, mira, fíjate todos los insecticidas que tiene aquí Eugenio en su cochera. ¿Cuánto te gastas al mes en productos contra los bichos? Bueno, pues depende, depende de las veces que viene uno aquí, porque yo vengo bastantes veces al cabo del día. Y cada vez que vengo y las veo, tiro de bote. Pero vamos, aunque no tire del bote, yo creo que la que pasa de ahí para adentro, esto ya está... Sentenciada. Sí, sentenciada. No he visto ninguna salir de aquí. Entrar, sí. A ver si me entiendes. Yo te aconsejaría que te llamaras por cambiar un poco de producto para que no se inmunicen y puedas luchar contra ellas. Cambiar un poco, ¿no? Sí, tengo otros dos productos buenísimos, en spray, no hay trampa, pero... Son de barrera estos, ¿no? Sí, lo echas en la zona donde tú quieras que se puedan mover y las eliminas perfectamente. Vale, vale, perfecto. Buenos días, Alicia. Hola. Aquí tienes muchas cucarachas en casa. Horrible, es horrible. Sí, muchísimas. Muchísimas, sobre todo en calor. Tú vives justo encima de los garajes que vamos a ver ahora. Sí, sí, encima, justo. Además, hay una entreplantas, el primer piso es el nuestro y ahí suben un montón de cucarachas, pero desde siempre. Sí. Sí, es horrible. Vamos, en verano sobre todo. Ahora ya con el frío parece que van, ya dejan de reproducirse, porque vamos, en verano es brutal. Santi, vosotros vendéis muchos productos contra los cucarachas. Muchísimos, muchísimos. Y sobre todo este verano ha sido una pasada. El barrio, la verdad es que, bueno, ha cogido, no sé si por la humedad o por el clima, se ha llenado el barrio de cucarachas y fue un producto ahora mismo que lo vendemos muchísimo. Rosa, buenos días. Buenos días. Tú limpias en varias comunidades de aquí de Barres de San Juan. Sí, sí. Tú encuentras cucarachas a diario. Muchísimas. Salen de este local, salen por ahí en temporada de cucarachas. Ahora, hoy, de momento, no hay nada, pero hay días que quito muchísimas. Las que pueden entrar y las demás se quedan pegadas por aquí. ¿En serio? ¿Aquí? Sí, 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 aquí en la puerta, las tengo que quitar yo. Dani, incluso en tu estudio fotográfico también hay días que te encuentras cucarachas. Bueno, la verdad es que ha habido una época que era horrible. Entraba a la zona de estudio, que es lo más grande y muertas por el suelo o, bueno, no solían estar vivas o boca arriba por los insecticidas y tal, pues quedaban un poco ahí. Sí, últimamente no sé por qué. En el último mes parece que se han parado. No sé qué les habrá pasado, si es un letargo del bicho o qué. Y bueno, últimamente no se ven. Quedará alguna por algún rincón muerta, seguro, pero aquí hay muchos huequecillos. Pero por suerte ahora mismo llevo un tiempo sin verla. Dani, ¿por qué puede ser que en este barrio haya tantas cucarachas? No tengo ni idea. La verdad es que ha sido una plaga que lleva por lo menos tres años. Y vecinos me han contado que subiendo por las paredes, en las habitaciones, por los baños, en fin, cualquier hueco lo aprovechan. Tengo por ahí puestas trampas por el estudio e invento que hace uno, esto es un pegamento y mira, aquí están. Aquí las tenéis. Ah, pues sí, hay bastantes, ¿eh? ¿Veis? Estas se quedan aquí pegadas. Lo malo es que vienen otras y sirven de alimento unas para otras. Entonces es un ciclo que no acaba nunca. Aunque no tengas tu comida, pues ellas se comen. Esto cada cierto tiempo, pues lo tiro y pongo otra.